Ok, esto es una entrada completa utilizando las herramientas que nosotros tenemos. Es muy sencillo. Cuando nosotros empezamos a trabajar en los mercados y nos dimos cuenta que el mercado se movía porque o más personas lo compraban o más personas lo vendían con mayor cantidad de dinero, pues nos dimos cuenta que teníamos que ver a las herramientas que utilizaban esas personas para saber en dónde comprar y en dónde vender. Obviamente nos dimos cuenta que los osciladores, los indicadores, las medias móviles, este tipo de cosas, pues no eran muy relevantes a la hora de que un traders institucional o un sindicato de traders estuviera operando. Entonces estas personas utilizan herramientas que son simples, que son cotidianas y que funcionan muy bien. Lo que tenemos que tratar de hacer es conectar a la mayor cantidad de traders en confluencia, en cierta zona, para tener mayor probabilidad de que el precio suba o de que el precio baje. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo nosotros logramos saber en dónde la mayor cantidad de traders van a comprar o van a vender? Dos opciones. Una, conexión telepática que es imposible. Ser descendientes de Merlin o de Nostradamus, que también está bastante difícil. O utilizar las herramientas que la mayor cantidad de traders utilizan. Independiente si las utilizan todas en conjunto o de manera individual. Entonces me explico con esto. La estructura de mercado es para nosotros la herramienta más potente que existe. Porque es cero subjetiva. Es 100% objetiva. La estructura de mercado que nos indica los mínimos y los máximos del mercado son más altos o son más bajos. Es así de sencillo. Entonces, en este caso, muy puntual, yo no necesito ver toda esta historia. Yo necesito enfocarme en lo que realmente me interesa. Si aquí está el precio, ¿a mí qué me interesa? ¿Qué fue lo último que hizo? ¿Cuál fue ese último arranque que tuvo? Entonces, si observamos, este mínimo es más bajo que este. Que era el penúltimo mínimo. Y este máximo es más bajo. Y probablemente haga un máximo más bajo. Entonces, si hizo un mínimo más bajo, es porque hay más fuerza vendedora. Si hizo un máximo más bajo, es porque la fuerza compradora no ha podido superar a esa fuerza vendedora. O sea, que es vendedora. Entonces, cuando yo ya entiendo que la estructura del mercado en este momento es vendedora, entonces empiezo a trabajar herramientas. Alto, bajo, alto, alto, bajo, alto. Después de este alto, que es más bajo que el anterior, es más probable que el mercado de aquí continúe bajando. Por simple estructura de mercado. Ahora, una de las herramientas más utilizadas es la línea de tendencia. La línea de tendencia es supremamente subjetiva. Pero, nosotros, trazamos una línea de tendencia muy simple. Que toque la mayor cantidad de puntos. Que no corte los cuerpos, pero sí puede cortar las mechas. Entonces, ¿qué tenemos? Una línea de tendencia que empieza desde el máximo. Toca un punto, toca dos puntos. Y en el tercer punto de toque, pues es más probable que venga. La línea de tendencia simplemente es un nivel de soporte y resistencia dinámico. Cada vez que el precio la toca, tiende como a rebotar en ella. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que tienen esa línea de tendencia, en promedio, que es la más fácil visualmente de ver. Pues, cuando el precio les toque nuevamente la línea de tendencia, esas personas que tienen la línea de tendencia, van a vender. Estos que tienen esa línea de tendencia, que se les rompe y se les retestea, ahí también van a vender. ¿Cuál otra herramienta utilizamos? Utilizamos el conteo de ondas. Pero no las ondas de Elliot como tal. Porque eso tiene una cantidad de arandelas, que son bastante complicadas de aprender. Lo único que nosotros hacemos es el conteo. 1, 2, 3, 4, quinta onda de continuidad. 1, 2, 3, B, 1, 2 y tercera onda de cambio. O sea, es muy sencillo la teoría de las ondas de Elliot. En términos de conteo, ya la teoría de las ondas de Elliot como tal, está súper, súper fuerte, ¿no? Entonces, aquí contamos 1, 2, 3, 4 y es más probable que el quinto movimiento sea hacia abajo. Eso es lo que nosotros llamamos un patrón W. Entonces, ahí tenemos que por estructura el precio tiende a bajar ahí. Por línea de tendencia el precio tiende a bajar ahí. Que por el conteo de ondas el precio tiende a bajar ahí. El Fibonacci, herramienta muy conocida. De arriba a abajo, en una sola corrida, obviamente estas herramientas tienen una forma de aplicabilidad. Yo no puedo trazar el Fibonacci en cualquier lado. Tengo que aprenderlo a trazar, entender qué es lo que hace esa herramienta y trazarlo correctamente. Eso no es de la noche a la mañana. Todo requiere un proceso de aprendizaje, de práctica y de experiencia. Entonces, el Fibonacci en una sola corrida, de arriba a abajo, porque la estructura del mercado es bajista. Y en la zona entre el 61.8 y el 78.6 es donde el precio tiende a girar. Porque ahí hay otra teoría. Hay una teoría que es la teoría de Charles Dowd, de que el mercado se mueve en tercios. Entonces, cuando el precio se mueve un 100%, tiende a retroceder un tercio, dos tercios. Y conecta con el Fibonacci en el 61.78. O sea, que en esta zona, por conexión de Fibonacci y conexión de la teoría de Charles Dowd, que es la teoría de los tercios. Pues los que tienen estas herramientas también van a vender ahí. Tenemos un nivel de soporte resistencia fuerte. Que aquí lo podemos ver. Es un nivel de soporte, soporte, soporte. Resistencia, resistencia, resistencia. Cuando el precio llegue a esa zona, los que están utilizando esa herramienta también van a tender a vender ahí. Y por aquí tenemos un precio que es el 86.500, que es un número cerrado. Los números cerrados son niveles de soporte y resistencia psicológicos. Y esos niveles de soporte y resistencia tienden a ser respetados. Entonces, miren la cantidad de herramientas de confluencia que tenemos ahí. También tenemos el order block, que es la vela antes del movimiento. Que es donde se posicionaron en promedio los traders institucionales. Y vamos metiéndole una y otra y otra herramienta a este sistema. Y al final se vuelve muy robusto, pero muy simple. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta zona es una fuerte zona de oferta. La mayor cantidad de herramientas en esta zona son vendedoras. El que tiene línea de tendencia, vende ahí. El que tiene Fibonacci, vende ahí. El que tiene estructura, vende ahí. El que tiene ondas de Elliot, vende ahí. El que tiene soporte y resistencia, vende ahí. El que tiene número cerrado, vende ahí. El que tiene soporte y resistencia, vende ahí. el que tiene la línea de contratendencia vende ahí, el que tiene el order block vende ahí, nueve confirmaciones solamente en este marco de tiempo que nos indican que aquí en esta zona hay una alta probabilidad de que el mercado baje, entonces que tendríamos nosotros que hacer ahí, colocar una venta, un stop corto, aquí arribita del 100, normalmente te pone el 110 o arriba del order block, o sea que este espacio sería el stop del stop, y por lo menos tres veces la ganancia, nuestro profit va a la zona de menos 27, entonces tenemos un stop corto y un profit largo de por lo menos tres veces, eso que quiere decir, que si nosotros utilizamos todo este sistema, si hay una alta probabilidad de que el mercado baje desde ahí, pero igual si el precio no respeta esta zona y se sube y nos toca el stop loss, pues simplemente es una posición perdedora, sabemos estadísticamente que este sistema nos va a entregar al final dinero, porque al final van a ser más las operaciones que se van al profit, que las operaciones que se van a la pérdida y vamos a obtener ganancias en dinero, listo, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ejecutar el sistema cuando se presenta el escenario y esperar a ver si la posición sale perdedora o la posición sale ganadora, ven que como traders lo único que tenemos que hacer es ejecutar un sistema, es muy muy simple, ya visto desde este punto de vista, ven que nuestro sistema es bastante robusto, que tiene teorías fuertes que lo respaldan y ahora tenemos una receta de cocina que se la vamos a explicar a usted paso a paso para que la pueda entender.